Y la fuga, lo estuvimos hablando con Núria, el elemento de las líneas en curva son muy interesantes y eso de dejar todo el desarrollo de la fotografía por delante de la mirada, con esa curva del camino, ya no analizándola si está bien o si está mal, que encima es bonita, sino analizándola desde el punto de vista del ejercicio que perseguíamos. Claro. Intachable, porque has metido un elemento que no molesta, que sean las ramitas del principio, la protagonista además en un punto de interés, por lo cual fenomenal, y luego todo el camino. Mal procesada, ¿me dejas compartir tu...? Sí, 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 te digo que no he tenido tiempo, la verdad, he hecho algo, pero no... ¿Te he aprobado? ¿Te he dejado? ¿Te he dejado? Sí. Sí, ahora sí. Claro, si tú miras la gráfica, te está indicando la gráfica, esto es muy típico, ¿no? Te está indicando la gráfica que ya tienes blanco puro, que tienes negro puro y que está bien, ¿no? A ver, está trabajada, está corriendo, pero... Hola, 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 hola. ¿Qué tal y yo? Venga, sigo, a ver que se enganche Loles y sigo. ¿Ya, Loles? Ya nos oye, parece. Ya, pues continúo, ¿vale? Que es que si no nos habrá tiempo. Esta gráfica, en principio, estaría perfectamente equilibrada, pero tenemos que entender a analizar cómo es la gráfica. Si yo quito esta parte de la gráfica, ¿qué representa esta punta? Esta punta representa nada más que este caso de cielo. Que no representa absolutamente nada. Yo lo que hago muchas veces son falsos recortes. Si yo me voy a la herramienta de superposición de recorte y la hago así y la hago esto, que es lo que me interesa, aunque luego vuelva, digo, coño, es que la gráfica no tiene blanco. ¿No la veis que la gráfica, aunque te esté diciendo que sí, no tiene blanco, está como empastada? Sí, 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 es verdad. Pues yo lo que haría, si quieres, aunque luego no recortes, ¿eh? Para hacer una simulación, ya que el histograma que te va a dar es del área de recorte, y retocar a partir de aquí, pues ya dices, hombre, es que le falta muchísimo, muchísimo blanco. ¿Dónde vas? Bueno, ya sabéis que con el alt, ¿no? Sí. Con el alt ya podéis ir buscando el blanco, vale. Y luego si veo que con el blanco se me queda demasiado claro, pues ya reculo, como has hecho tú. Lo has hecho bien, pero teniendo en cuenta la gráfica. Sí, he cogido la parte de arriba, sí, sí, tienes razón. Y ya lo puedes tú ir ajustando la gráfica, aunque luego ya vuelvas y digas, no, no. A ponerlo en su sitio, ya. Si quiero, si la quiero así. Ya sabes que ese área se te ha perdido, uy, bueno. No, se me ha, se ha cortado. Ya sabes que ese área se te ha perdido, pero es que a mí mismo. Sí, pero bueno, no tiene importancia esa, tiene razón, sí. Claro, entonces muchas veces intentamos hacer falsos recortes para analizar realmente el área que yo quiero. Sí, no, me comprarás. Oh, sí, sí. Están muy ahogadas las fotos. Sí, sí, sí. Pero muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Sí, gracias. Te damos un dos y medio por esta foto. Fíjate. Gracias. Me siento, espera, que ahora voy a la siguiente. Con esta no va a haber problema, me las vas a quitar. Ya te digo que, a ver, aquí, quieto. Bueno, pues me pareció gracioso, pero no sé si me gusta mucho. Sí, 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 sí. Hombre, en principio lo que le haría sería la... Que quise el antiguo. Sí. Me metería el U-Ray para hacerle un giro, hacerle un giro, que ya es la foto, ¿no? Para dar... Ya está recuesta, ¿eh? Sí, ¿no? Oh, pero está un poco tumbada. Ahora del todo. Vamos a dejarla como estaba. Así es como... Ha llegado a lo máximo que te puede dar sin llegar a perder la foto. Sí. Sí. Oye, perdóname, ¿lo oís por casualidad o no? Sí, no, no te oímos, nada. No sabemos quién es, no te oímos. Sigue actualizando y me he metido con la tablet mientras termina de actualizar. No sé qué... Pero, Loles, estás boca abajo. Sí. No sé, porque yo os tengo... Ahora ya. Ahora sí. Sí. Que esto es... Y es que no sé si voy a enseñaros las fotos, ya veremos. Vale. Perdón, que os he interrumpido. Ah, que estás tú manejando mi ratón y por eso lo conseguí. Vale, vale. A ver, lo que he hecho es meterle un poquito de estructura para que salga más todo el dibujo de la fotografía. Quedaba un poquito lavada, ¿ves? Y luego, ¿qué era lo bonito de esta foto? Los colores, ¿no? Tienes azul en el fondo. Y las rayas. Tienes los coloritos y todo. Y entonces le he metido un poquito de intensidad en vez de saturación para que sea más homogéneo el resultado. Ajá. Y quedamos en cuanto al ejercicio de perspectiva, pues igual. Todo lo que sean líneas y que encima son curvas, porque son más raras, ¿no? Pues mucho mejor, mucho mejor. A mí me ha gustado mucho el ejercicio este de decir... Sí, a mí también. Sí, a mí también. De esas veces que seguimos a hacer fotos, el del contraluzo de aquel día también me gustó, aunque estuvimos menos tiempo, pero me gustó también. Pero seguir con los objetivos así tan concretos me... Esta no sé si me gusta. A mí no mucho. Esta, no, porque... Un poco emborranada, ¿no? Intentar hacer uno a través de, pero el motivo no es bonito. No, ha quedado un poco como emborranada. El rato tampoco, eso es. No. Y es un poco pequeño el motivo, ¿no? Excesivamente pequeño para... Mira, esta, esta. Esta tengo dos. El cuadrado, mira, una cosa que va en contra de la perspectiva y la profundidad es el formato cuadrado. Y fíjate esta, fíjate esta que bien funciona, porque tienes tantos indicadores de profundidad. Tengo dos fotos de este mismo prácticamente iguales, pero son distintas. Guau, ¿ves de cuadrada a cómo cambia? Me gusta más la cuadrada. Sí. Y a mí. A mí me gusta la cuadrada. Pero como perspectiva... A mí también, pero es que la otra es como la... Esta es el ejercicio, la perspectiva. Exacto. La línea que te sale de la... Sale de donde tiene que salir, ¿no? Eso es. Pero esta es como más... Me gusta más. Sí, sí, además que me gusta mucho. Le falta el blanco, ¿ves? Ahí ya, eso sí que te lo dice la gráfica. Incluso si te quieres pasar por el cielo, pero aquí el cielo es muy protagonista, porque tiene mucha superficie, pues lo dejamos. Intentar recuperar el blanco. Fíjate, al intentar recuperar el blanco, mancharía a ser todos los blancos, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, sí que retocaría el blanco, pero... Por selección, o sea, el plástico... ¿Sabes qué pasa? Por control remoto, tarda un montón. Tarda un poco, sí. Vale. Entonces yo aquí lo que haría... O sea, sí que le recuperaría el blanco, pero no quiero manchar estas zonas, ¿no? Tú ya le puedes ahí... Tú, 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 tú... No os asustéis, hombre, no pongáis esas caras. ¿Por qué lo hago así para saber por dónde estoy pintando y por qué zonas estoy pasando? Luego ya lo ajusto. Lo está poniendo muy feo. Oh, ¿va a caer una? No sé cómo lo desmojamos. Esto es para saber por dónde estoy pasando. Y ahora ya... ¿Ves? Pero si es que de verdad que parece que iba a llover y da una sensación así de triste. Y luego tengo otras dos también que son casi iguales, pero distintas. De esta manera ya le tengo... Le tengo... Le he reprado el cielo sin que afecte al resto de la foto, ¿no? Oye, qué truco más bueno para sacarle el cielo, ¿no? Sí. O sea... O sea, o sea... ¿Lo has hecho con exposición? ¿Por qué lo has hecho moviendo exposición o altas luces? Exposición, altas luces y saturación. ¿Con el pincel de ajuste? Para el 3. Claro, porque... A ver, yo lo podría haber hecho por aquí, pero no quería que afectase a esta línea blanca. Claro, claro. Si yo quiero altas luces para atrás, vale, me queda el cielo así, pero va a afectar a todas las altas luces que no quiero. Entonces lo tendré que hacer de forma expectativa. Ajá. Sí. Ajá, qué diferencia del cielo, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Me he pasado, ¿eh? Yo creo que... Sí, sí, pero bueno, pero... Está sobrado. Me puedo volver en cualquier momento a la herramienta, cuando quieras, y veo que me he pasado. Cuando comparas es cuando ves y así te has pasado. Lo activo y digo, oye, a darle menos exposiciones que un medio punto de diastarma, ahora mejor. Sí, mejor. Se me parecía que estaba en corta, pero... Muy bonita, ¿eh? Cuadrada quedamos muy bonita. Está en contra de esto, pero... Tengo estas dos, que también son muy parecidas. A ver, enseña las dos. Esta hace la perspectiva como de, así, como de derecha a izquierda. Esta, esta y esta. Funciona largo, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Me parece, yo creo que sí. Me parece que se mola más porque está más limpia, no tiene gente. Está más bonita, más verde. Pues yo creo que la gente le da un poco de gracia, ¿eh? A mí me gusta, a mí me gusta la de la gente. A mí me gusta también. Porque además que no, que no están, ellos están poniendo... ¿Cuál? Que me gusta mucho esto porque están así, que además cuando les pillas con las penas avientes, se dibujan muy bien y a tu contraverde queda muy bien, pero es que se me va todo el rato la vista. A esta. A la del centro. ¿No? Sí, a esta niña. Sí, a esta se puede quitar. A mí es que estos me gustan. Prefiero bichos siempre. Yo prefiero bichos siempre. Y además, mira, la parola está mejor colocada que la otra. Y la esquina, esta hace como... Uy, las líneas. Me gusta. A ver, ¿qué más has hecho? No tengo esta. Pero es que cogiste una zona así en azul. Ya, no, pero es que esta está hecha así adrede porque me gustaba... Me gustaba que parecían como de Navidad. Pero no por nada, sino porque me parecía de Navidad. Y luego de la... Este árbol era precioso. Esta, que es otro trozo de... Las dos son de una foto. Son todos trozos. O sea que... Pues este trozo mola mucho, eh. A mí esta me gustaba por las hojas. Pero no está tan enfocado. No está tan bien enfocado como la otra. Mira, si ves que con las altas luces no puedes llegar a aclarar más... Hay un truco que es... Vale, pues le oscurezco un poco... Para sacar el cielo. Pero le aclaro luego las... Ah, mira. Tan volar. Mira. Entonces... Bueno, yo creo que con esto que se habéis aprendido hoy ya, ¿no? Sí, no puedo decir por el todo. Ya que has bajado la exposición y subes la... Digo, ¿cómo has hecho? Claro. ¿Has bajado la exposición? Y subido las sombras. Ya, he subido las sombras. Vale. Yo empiezo a recuperar, a recuperar, a recuperar. Y digo, ojo, ya no me deja de recuperar más. ¿Cómo puedo recuperar? Por la exposición, pero va a afectar a todo. Claro. Pero es que todavía tengo el tirador de sombras para poderlo aclarar. Oye, está bien. He conseguido un poquito más de... Sí, sí, sí. Vale. Y bueno, luego esta que es la he puesto en blanco y negro, pero bueno, por trastear un poco. Porque esta estaba muy bien enfocada y eso. Y además cuando subo la estructura y lo apareció. Que tenía mucha gracia porque se le veía la... Sí, muy chula. Pero bueno, nada, esto por probar. Y luego he estado haciendo estas. ¡Eh! ¡Qué gané! Sí. Es que, a ver, me enseño. La original... Ahí, esto quita. Ah, que has metido la mano tú, que es que no me entero yo. Que nada, que quiero recortar por todos lados. Yo en segundo plano estoy abriendo tus cuentas. Y al final la otra era bajar la exposición y subir las sombras o al revés. Bajar la exposición y subir las sombras, sí. Vale, gracias. Bueno, esta está... Esta, a ver, a ver. Pero si esto es en montaje, cutre. Oye, cutre, oye, cutre, lo que es así... Sí, chorita. La siguiente, la siguiente es la original. Por eso tengo las dos. Es que es muy poco. Pero me hacía gracia porque es que con un poquito... Ya, claro, hay que irte ahí a que cuadre perfectamente encima de la mano. Pero bueno, las sensaciones, las sensaciones sí es, ¿no? Sí. Que le estás poniendo, hemos aplanado, hemos eliminado la perspectiva. Toda la gente parece que sabe... Sí, por la espalda de Núria, yo parece que es algo de las manos. O sea, eliminación de perspectiva por profundidad de campo y por distancia focal. Bien. Y tengo otra más. Sí, con gusto. Pues sí, con gusto. Está mola. Mola. Tres cuartos de hora lleva actualizando. Qué bonita va. Tengo un trancazo. Tengo un blandito. Yo que era un chicarrón del norte. Es que mola, ¿eh? La perdida es que la... Sí. Sí. Sí, pero quedan bastante bien enfocadas las dos dentro de un... Bastante. Claro, pero siempre estamos con lo mismo. Coge, aumenta la profundidad de campo por diafragma y enfoca eso al último término o al primer término. Y no debe de ser así. Tienes que enfocar aquí. No, teníamos una papelera estupenda que estaba en la mitad. Esta mola, Nuria, porque es como... De mi mano sale en el trofe, el fotógrafo. Sí. Esta mola, ¿verdad? Tienes que pasar. Sí. Esta mola un montón. Me gusta mucho. Yo se iba a decir, quien vaya a entrar ahora... En el Nuria tú no tienes, ¿no? Sí, 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 las tengo. Ah, vale. Pero no las podemos... No las vemos a través del Lightroom, ¿vale? Pero tú no te salgas, Maite, Chu, ¿vale? Vale. Que entre Nuria así cada grabación seguida. ¿Cómo se hace? Yo no salgo. ¿Compartir pantalla? ¿Soy yo la que tengo que compartir pantalla? Claro, ¿no? Vale. Compartir pantalla. Esto tendrá la función de compartir la pantalla de otra persona. Sí, la mía. O sea, todo tuyo. Vale. Porque las dos a la vez la gente no se puede. Sí, sí, sí. Esa es esta. Cuando eres de pago creo que se puede hacer multipantalla. Pero... Estamos viendo que vas a ver Patria. Que vas a ver Patria. Yo quiero también. Oh, perdón, perdón. Oye, ¿y por qué no la... Oye, ¿y eso no tienes algún enlace para bajarla? ¿No la puedo pasar? ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea has pasado? Y no la has visto todavía, ¿eh? ¿Cómo no la has podido pasar? Es que la amiga dice, Jorge, que yo ahora lo quiero. Dice que sí, que te la veas. Pero que está en HBO y yo tengo Netflix. Pues a ver si no lo pasa. Ya vemos. No, esta es la primera. A ver. No se ve. ¿La ves? No, porque has compartido la ventana. No has compartido la pantalla. Vale, ¿y ahora qué hago? No, pues ahora tendrás que volver a compartir pantalla y cuando se abran los cuadraditos le indicas el primer cuadradito que hay arriba a la izquierda. Espérate que no sé dónde estoy ahora mismo. Mueve el ratón, vete abajo, la pestaña verde. ¿Aquí? No, esta ya está. ¿Ya está? ¿Tú lo cojo? Donate, es que como no es mi ordenador, pues ando un poco... ¿Abajo no te pone compartiendo? ¿La pantalla? Pues mira, que... ¿Qué se supone? La estoy compartiendo. Claro, pues está desaltando... No, yo creo que tiene que salir y volver a entrar. Pero si queréis que vaya la siguiente, así cuando ella comparta pantalla, comparte. Vale. Que no se tiene que salir. ¿Comparto? Sí, sí, comparte, comparte. Yo no puedo entrar con el ordenador. O sea que... Pues Ángela, sí. Lleva tres cuartos de hora actualizando el ordenador. No está mal, ¿eh? No. No, más le vale que funcione, luego bien. Vale, vale. Vale. Ahí, sí. Ahí, sí. A ver, pues ya tengo... Tengo, tengo, tengo... A ver, como dijiste que pues éramos del parque, de... Claro. La fuente de los... Aunque luego sacasemos de todo para ver cómo lo habíamos visto. Pues yo en el parque... Mira, qué fuerza tiene. ¿Ves? La perspectiva Sarrás, el punto de vista que vimos, da muchísima fuerza. Sí. Yo que ya las he visto. Esta no. Esta no la he colgado, tonto. No, esta yo no la había visto. No, no la habíamos visto. No. Porque esta era para el clésico. Eso. Luego, esta que me gustó el tema de la curva, que la verdad que... Es que... Pues fíjate, yo... Es lo que hablábamos, eso de que si ves la foto o no la ves la foto. Fíjate que tenemos curvas, que estuvimos hablando desde el parque, pero luego hasta que no me lo dijo Nuria cuando estábamos ahí, pues no. Te pasa desapercibido, no lo ves. ¿Te estás haciendo la colada, hijo? ¿Te estoy haciendo la colada? No, estoy calándome de... Un chico apañado. Está aplastando ecológico. Me he puesto al lado del rellador. Perdón. Bueno, luego de la fuente esta... ¡Vengo moco! ¿Me ves un moco? Pocos. Esta que me gustó mucho, el punto de vista de la fuente, porque yo soy más de hacerlas centradas y la verdad que me gustó cambiar el punto de vista. ¡Ay, qué calorcito! Me he puesto aquí, es que tenía toda la ropa encima del rellador y no me salía nada de calor. ¡Y ahora estoy calentito! ¡Qué bien! Esta me encanta y además en cuadrado queda súper bien. A mí de la fuente no me salió ni una decente, no me gusta ni una. No, pero porque la fuente es... ¡Mía, tía, tía, tía! No, pero porque la fuente, o sea, yo tiendo siempre a hacerlo de frente y a mí hacer esto es contra la natura, pero me gustó el otro día. Porque no te sale, ¿no? No, 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 porque yo... a mí me gusta hacer todas las cosas centradas y de frente y no sé qué, pero trasgredirlo así me moló, me gustó. Y luego... Y luego... Y esta es que es brutal. ¡Mamá, muy chula! Simplemente el cambio de punto de vista, ¿verdad? El contra picado ya le genera... Aparte que estás añadiendo visiones diferentes, pues que enfatizan muchísimo más, se toma la profundidad. Esta y la de la fuente son las que más me gustan. Y la de la curva... Bueno, es que esta es un poco sosa. Claro, le falta alguien al fondo. Le falta algo aquí, claro, sí, sí, pero quería hacer el ejercicio, pero la verdad que me gustó este punto de vista. O sea, que lo voy a trabajar, pero me gustó. Y luego hice más, pero vamos, que tampoco... A ver... ¿No ves? Por ejemplo, yo soy más de estas. A mí me gustan... Yo soy de así. Pero me... ¿Está la desenfocada en la parte de arriba o está... o ese es el desenfocado? No. No. No se fue que me salió. Es que parece que está... Parece que está... Igual, según el tiempo, ¿no? Igual. Porque estaba en... ¿En qué velocidad? Ah, no, 1,125. No, tampoco mucho. No. 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 Y luego, pues, por ejemplo, esta me gustó también mucho por la diagonal esta. Pero, sin embargo, es más potente la otra. Sí. Sí. Bueno, luego esta que me hizo mucha gracia, es de ser los cuatro ahí... ¿Qué? Esa papelera, pero está muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Desde de arriba. Ay, mira esa de las hojas, a ver. Y luego de las hojas... No, la otra me gusta. Está el siguiente, ¿no? La segunda. Sí, la segunda. La segunda. La hoja roja, sí. Rojas y amarillas. Esa mola también. ¿Ves? Aquí por profundidad de campo. Está mal enfocada, no está... Sí, está enfocada en el tronco, ¿no? En el tronco, sí, justo, no está en el tronco. Las hojas rojas de delante, ¿no? Ya, pero bueno, están enfocadas como aquí. Ya, está enfocado como ahí en medio. Pero a mí estas, el árbol este es que me alucinó porque... Sí, era una pasada. Pero la que colgué, que me gustó mucho esta, pero parece como notas de... O sea, notas de un acorde, o sea, de una partitura y como árbol de Navidad, esta me encanta. Esa es muy bonita, sí, parecen notas, ¿eh? Notas, sí. Sí, sí. ¿Y todas las has puesto en cuadrado? Anda, ¿es verdad? Sí, no, porque quería hacerlas todas en cuadrado. Sí, tiene muchas en cuadrado, sí. Esta me gustó también mucho, como que atrapa el árbol a... Muy bonita, ¿eh? Me gustan mucho las dos últimas. Son como... Esta... Le puedes dar... Sí. Esta Jorge Melancólico. Ah, es que es mi... Oye, qué bonita. Esa es... Esa es mi... Sí. Te la mando, ¿vale? Mucha la necesita, Jorge, para decir a ti mismo. Te la mando, te la mando. Yo que siempre estoy saltando, que siempre estoy bailando y cantando. Ahí... Ahí vas... Cabisbajo. Aquí eras Melancólico. Con bocos. Con bocos. Y luego... ¿Y dónde están las de Nuria? Hola, hola. Estás de la iglesia. Fíjate, la de la iglesia. Ah, de la iglesia. Ah, sí, no. Guau. Sí, esta me gustó mucho. Sí, sí, ¿eh? Sí. Y luego de la forma... Las rotaciones, ¿verdad? Que las utilizamos en poco, ¿eh? Ajá. Sí, bueno, esta está más lavada. Bueno, hice esta, pero me gustó mucho más esta. No, mucho más. A mí la tercera. Esta, sí. Esta. Y por la inclinación, porque va mejor. Me choca un poco esta. A mí me gustó. Yo necesito el pico de arriba. A mí me gusta mucho. ¿Qué? Que necesito el pico de arriba. A mí también, ¿eh? Ya, sí. Sí, a mí, a mí también. La verdad que sí. Y luego de la farmacia, pues me gustó el tiro, sí. Y luego de la de... Sí, decimos la misma. Alguna de estas, sí me olvidaba. Pues no está bien. No está bien esta foto. ¿Puedo discrepar de esta foto? Sí, discrepa, discrepa. No, sí. Precisamente esta foto la hacíamos un ejemplo para que no se puede llevar el... Acepto. Vale. No. No. Pues ha pasado. No. No. Ah, no, pues eso. Ahí también está. Ahí. Pues nada. Voy a... Que voy, que voy. Voy a WhatsApp con mis amigos. Que no, pero que se te enseñe... Ah, no. Esta, que es como la de Maite. ¿A que sí? Sí. Está hablando de la farmacia. Ahí te la pongo. Es que fíjate... Ya no la quiero. Estoy viendo la tuya y digo, anda. Ah, no, no. Pues no es la misma, pero es casi igual. Es que es igual. Es que es igual. Casi igual, efectivamente. Es casi igual. De la farmacia. Discrepas por qué. A ver, cuéntame. A ver, ¿qué pasa con la de la farmacia? Hola. Jorge. Hola. Yuju. Nada, ya no... Pero dime algo, chiquillo. ¿Qué discrepabas con la farmacia? A ver, a mí esta no me gusta especialmente. Bueno, no me gusta. Pero era el ejercicio, ¿no? Ay, pues si yo tenía... Ay, qué tonta. Yo también... Tal tiro un poco alto igual, ¿no? No, déjame... Déjame... No, lo que te quería decir de... Precisamente del ejercicio cuando hacemos esto... Sí. Déjame... Déjame un momentito el ratón. Pues cógelo. Pues... Es increíble. Precisamente lo que te decía es que no se puede llevar el punto de fuga al centro. Que lo más normal es que si, por ejemplo, tiene más fuerza la parte de la farmacia, lo que haces es llevarlo al tercio contrario. ¿Os acordáis de lo que estuvimos hablando? Ajá. No. Vale, sí. Tienes razón. Y si no se queda en el... A ver... Y si no lo que haces es que se queda en su tercio. Tienes razón. Sí. Pero al centro... Yo tengo una del... Al centro no porque creas demasiada... Vale. O sea, aquí por ejemplo, te estás apoyando de... Uy, hay corta farmacia, bueno. Pero así lo entendéis, ¿no? Aquí se... Sí, sí, no, pero... Tienes razón, sí. Y la otra. Era eso, solo esa puntualización que me parecía interesante, por eso te la quería contar. Vale, vale. Vale. Ponme la de mía, anda, que me enfada y no le ha hecho caso. Pues a ver... ¿La tuya? ¿Dónde estás? La de Jorge Melancólico. Esa. No, la que me está cagando, Nuria. No, pero a ver... No, la de que está cagando. Perdón. No. Esa es la de que Jorge... Pero es que no me dejas... Es que me estás controlando. Ah, no. Es que me voy a suicidar hoy. A ver... Mujer, no. No, déjala. No me hace la pena. Tú piensas que a lo mejor yo no puedo enseñar mis fotos. No, y esta... Bueno, yo tampoco en el momento. O sea, yo estoy conectada con la tablet. Pero la sensación es buena, Ángela. La sensación es que... Es que sale... Y luego no te encaja. A lo mejor un milímetro. No, que yo pensaba haber hecho el montaje, pero no me da tiempo. Y el niño molayo un montón. Pero eso está muy bien. Ya, pero todavía no le llega la... Yo creo que Ángela llevó el enfoque... Me llevó el enfoque a mí. Sí. Porque Nuria está desenfocada. Y una de... Y para hacer esto que tiene realmente bien, es que esté enfocado los dos, ¿no? Claro, sí. O quizás que tuviese una profundidad de campo que no era lo suficiente, porque tener en cuenta que aunque tú cierres el diafragma, como además tienes que meter el teleobjetivo para poder aplanar... Sí. Fíjate un F11. El teleobjetivo también te reduce la profundidad de campo. Y tú lo que quieres es aumentarla. Por lo cual a lo mejor no te tienes que ir a Fs exagerados, ¿eh? Ajá. Vale. Ajá. Vale. Pues ya capisco. 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 Y nada. Y luego, ¿qué más os cuento? Bueno, que tengo que compartir pantalla más. Yo tenía un trastorno. Pues dale tú, Nuria. 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 Cuando vas a... Mira esta. Oh, qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Tengo un estilazo, ¿eh? Mira, qué bonita esta, ¿eh? Sí. Esa es preciosa, ¿eh? Esa me gustaría tenerla, ¿eh? Sí. Puedo controlarte, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, aquí. Solo es la error. Puedo controlarla, pero poco. Cuando pasa por ahí Sergio coge una cerveza. ¿Cómo que? Es que pasa. Es muy incontrolable, ya lo sabes. Mira cómo voy siguiendo la línea. Sí. Mira cómo voy siguiendo la línea, ¿no? Qué bonita va. Demasiado centrada. Demasiado centrada. Pero a mí me gusta lo de los arbolitos, ¿eh, Jorge? Demasiado centrada. A mí me gusta más, ¿no? A mí me gusta más. Lo que pasa es que yo me gusto y quiero verme más. Ah, bueno. Entonces no se hable ya más. No, claro. Pero sí que tiene razón Ángela darle más. Sí. Un poco de árbol más necesita, ¿eh? Eso es. Sí. Es muy bonita esta foto, ¿eh? Sí. Con el otoño, ella con el gorro, el estilazo mío. Sí. Los dos con mucho estilo. Hombre. No me gusta. Sí, sí. No, pues no. Es verdad que queda mejor así recortadita. Sí, es que para los del profe, claro. Pero ¿por qué le...? Claro, porque se nos ve más. Sí. La voy a arreglar. Toda la cabeza y todo el botón. Os la mando luego, entonces, esta. Abre lavar su nariz. Sí, es que eso me da una grima. Tengo el paracetamol cada tres horas. ¿Cada cuánto? Estoy todo el día con el paracetamol. ¿Has dicho cada tres horas? Sí, has dicho cada tres horas. Me ha dado un poco de susto. Si veis que no conecto la próxima semana, llamar al SAMU. Para que al final lo que te pasaba era solo que estaba el malo o no. Además... Me pillé un buen trancazo, ¿eh? Sí. Si yo no estaba... De esos días que estás notando que... Sí, que lo vas abundando. Estás mascando. Si oís clon, es que he tirado el ordenador por la ventana, ¿vale? No, mujer, no. Aguanta, aguanta como una machota. Tenía abierto el Lightroom, todo colocado. No sé si me gusta, no me gusta. Y decide... Queda muy gris, ¿no? Sí, da un poco... Queda un poco... Queda un poco... No soy capaz de darle todo. Ahora. Bueno, ahora mejor. Sí. Porque si queda demasiado gris, queda un poco más tristona. Y con esa sombra... No. No. Aún así le bajaría densidad y enfatizaría un poco el árbol. Qué bonito. Sí. Ay, me estoy quedando así... Pues tengo boco. Venga, aquí... Gloria, comparte. A ver... Sí, puedo. Sí, se ve. Cuando te salga la pantalla de diálogo, elige la primera opción que hay arriba a la izquierda. ¿Esta? ¿La que pone pantalla? Yes. Ahora vemos lo que haces. ¿La veis? Ahí. Sí. Vale. Vale. ¿La veis? El logo... ¿Puedes ampliarla un poco? Sí. ¿Puedes poner a pantalla completa? La puedo poner a completa. Sí. Bueno. Mejor, mejor. Mejor, mejor. Me hizo gracia. Sí. Entonces, si la pongo así, entonces me puedo ir a la otra. Ah, vale. Vale. Pues pones como quieras. ¿Y por qué no la pasas con la flechita? ¿Con la flecha? Porque antes no la veía, la flecha. A ver... Antes no estaba la flecha. Antes no estaba la flecha. ¡Lasimita! Es que como no conozco esta cosa, pues... Mejor, mejor que no lo conozcas. No quiero decir que solo trabajas con la flecha. Vale. Otra. ¿Ves? Aquí ha utilizado dos... Aquí ha utilizado dos... Dos. ¡Hachos! ¡Perdón! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Perdón! ¡Perdón! Con... Con la línea de fuga, ¿no? Y además se ha utilizado también... Otra vez. Y además se ha utilizado también la profundidad del campo, ¿no? La profundidad del campo. ¿Sigo? Venga, un tres. En ese filarcito, no está muy buena. ¿Sigo? Sí, muy chula. Ah, esa me encanta. Sí, esta la vimos en la cámara, ¿no? Sí. Muy chula, muy chula. Sí. Bueno, esa foto es brutal. ¿La veis? ¿Hace? Es que en zigzag. Hola, y el plano cenital, ¿veis? La ausencia de perspectiva también genera fotografías muy potentes. Sí. Que también están en los apuntes, ¿no? El nadir, el plano cenital. Sí. Son fotos. Sí, muy bonitas. Y además muy bien colocadas todas, ¿eh? Sí. Sí. La verdad es que esta es la primera que hice. Y estas hojitas de la izquierda me molestaban. Y entonces hice otra un poquito más... Anadir. Obviándolas, sacándolas de plano, ¿no? Y cuando la vi dije, no, no, me gustan estas. Están, ahí están bien, sí. Sí, están bien colocadas. Ah, yo también tengo a ese niño en otra foto. Sí, son niños malos. Pero fíjate, no por comparar, ¿eh, Luria? Porque mola así verlo luego también. Yo creo que era la cuadrada que luego también la tenía en vertical Maite. De haber cogido una de las líneas más fotográficas. Ángela ha sido, ¿no? No, yo. No, yo. Yo creo que es así, Maite. No, Maite. Sí. Y haberla cogido la línea esa, que era la que te llevaba, genera mucho más perspectiva. Estaba un metro más a la izquierda, ¿sabes? Sí, es verdad. Estás como más plana porque tienes menos referencia. Porque se ve un poco más la línea de la estructura esa. Ya. Que además te salía del centro, te salía, te diría para por todas las fotos. Sí, queda mejor. Y no quiere decir que sea mejor foto, ¿eh? A mí qué chula está con los niños. Me gusta. Están iguales los dos gordos, que es muy gracioso. Chulísima. Chulísima. Está mucho esa foto, ¿eh? Sí. Está un poco chula. Está un poco, ¿eh? Un poco caída, ¿no? Un poco de la derecha. Sí, como un poco así. Sí. Como que te llevo su moto. Sí, estás malísimo, ¿eh? Que te perdemos. Que te perdemos, Jorge. Pero no tenemos la clase presencial, si no salimos todos malos. Menos mal. Sí, menos mal. Es que soy muy blandita, así que siempre estoy constipado últimamente. Bueno, dicen que eso protege del COVID, así que a la aprovechamos. Se matan entre los virus, ¿no? Sí. Que inmuniza, por lo visto, el resfriado, los antiguos. Pues entonces yo ya estoy inmunizada. No, pues esta sí que es verdad que está un poco así. Sí, está un poco caída así, ¿no? Pero es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Y no sería igual si no tuviese a esos dos niños. No. No, no, nada que ver. Me encanta. No, no, nada. Ay, pues voy a ir más al parque ese. Es que la... Oh, mira, esa. Esa sí que es perspectiva, perspectiva, ¿eh? Pues suena, ¿no? Cuando salió el sol y generó esas sombras. Fue muy bonita, ¿eh? Sí. Está... No recortaríamos... Eh, eh, para atrás. ¡Au! Ahí. Ahí, eso. No recortaríamos... A ver. Yo igual le quitaba lo de la derecha, ¿eh? ¿A que sí? Esto va a probar. Te he solicitado... No, no lo hablas del matojo. Sí, sí, tú coge lo que quieras. Pero como no sé lo que se puede hacer... Que sí. ¿Eh? Que sí, que me digas. No, vale. Ahí arriba no tienes una cosa de... Necesito recrear. Ahí. Vale, estoy tocando, ¿eh? No puedes, ¿no? Que no puede. Ah, bueno, claro. Recortar, sí. Digo, si no tiene... No tiene el aire. Pero además es que voy a intentar... Llegar a que esto salga de los... De... A la misma altura, sí. Gana más... Yo creo que gana más... Eh... Quitándole esto. Y llevándole a la misma altura, ¿eh? Creo que gana más así. Mirad. Esto distrae mucho. Sí. Esto hace de marco y encima... Sí. Y además le dejas... Le dejas centrado. Totalmente. Sí, me gusta más así, sí. Sí, sí, sí. Me mola mucho esta foto, ¿eh? Sí, sí. Vale. Que hacerlo. De guardar. Acepto. Yo es que nunca he tocado eso. Yo he tocado. Mira, eh. Qué bonita, ¿eh? Una fotografía en clave alta. Sí. Que está quemada. Con los negros muy profundos. Y el rojo... No está quemada. Lo más cachondo es que no está quemada. Que no, ¿no? Es el reflejo del sol, ¿no? Ajá. Claro. Hice tres fotos iguales. Con distintas aperturas de diafragma y eso. Y la primera estaba quemadísima. O sea, estaba el histograma completamente a la derecha. La segunda estaba pegadita. Y esta no estaba pegada. O sea, no está pegada a la derecha. Ajá. Y curiosamente... Pues lo parece, sí. Lo parece, ¿eh? Lo parece. Muy chula. Pero me resultó curioso que no estuviera pegada. No, hombre, no está quemada porque se ve además en las hojas. Todavía tiene como la textura, ¿no? Tiene textura, sí. Los nervios, sí. Muy bonita, Nuria. Oye, que dio mucho juego, ¿eh? Sí, sí. A mí me ha gustado mucho la salida. Y que además, aunque las fotos son parecidas... ¡Oh! Da un susto esto. ¡Qué bonita, Nuria! Parece que te va a dar un abrazo, ¿no? Así. Sí. Me encanta. Me gustó la forma de los brazos. Me encanta. De todos lados. Vamos a pegar, jefe. A ver qué dice. Está bailando. Espera, espera. Quiero poco a ti. Está acabando con el Kleenex y esas cosas. ¿De qué se me ha acabado? ¿Dónde se ha dejado? Rollo de papel higiénico. Rollo de papel higiénico, Jorge, a tu lado. Sí, es que no encuentro lo que... Tengo un papel higiénico. Que está genial, está preciosa. Súper bonita, súper chula. Parece que te va a dar un abrazo así como de mexicante. Qué bonita. Que salga de la esquina, que esté girada, que no salga en el centro. Está perfecta, es preciosa. Sí, sí. Esta es de esos fotones que pondría cuatro o cinco estrellas, fíjate. Sí. Muy bonita, Nuria. Muy bonita. Muy bien. ¡Bien, Nuria! ¡Uy, me lo pierde! Oye, lo ha pillado andando. Sí, lo ha pillado andando. Como no estaba mirando el móvil, se movía. No, pero tengo mis manos a un pitufo gruñón. Tiene cara de gruñón. Tengo mal carácter. De verdad. Está mal encarado. Está malito. No quiero estar en tu mano. No quiero estar en tu mano. Había tres fotos muy parecidas. Las tres te las puse en el... Sí. Creo que la que estaba mejor enfocada de cara es esta. Es la última. La primera. La primera es la que estaba mejor. Sí, yo creo que la primera es la mejor. Oye, Loles, ¿has terminado ya para poder enseñar las fotos? Trabajando las actualizaciones, 89%. Desde las siete menos cuarto, macho. Me viene de lujo que no puedo enseñar las fotos. Tengo que ponerse en las fotos. Sí, ¿verdad? Tengo un palito. Tenía yo dos fotos muy chicas. Tengo otra. Tengo que conector otra. A las dos. Se quedan para otro día. Si ya te digo. El próximo día las vemos. Oye, Loles. Tenía un palito abierto para no tardar y de repente ha decidido hacer plop y pones a actualizar. Núria, dime. Que me encanta esta foto porque en un tercio tienes una imagen y en los dos tercios otra. Me encanta. A mí no me gusta esta foto, fíjate. A mí sí. Tampoco. A mí sí. Y creo que así ganó un poco. Tampoco es que sea el copón bendito, pero ganó bastante respecto a lo que era. También es cierto que cuando ves fotos que sean muy impactantes siempre decimos que cuando estás viendo fotos y de repente te llaman no tanta la atención como la del árbol, las siguientes no te salen gustar. La siguiente, claro. Esta igual en otro momento la pillas con más... Pero tampoco, no. Está mal compuesta, no tiene un motivo esporito, tiene las hojas. En realidad los chavales los pillan de casualidad. Ya te digo que es una foto de los que se han utilizado. Todo lo que hay en el árbol a la derecha, pero claro, porterías de abajo, lo harías con cuadradas. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Venga, venga. ¿Pero cuántas tienes? Joder, y es un agujo. Qué bonita. Me encanta. ¿Qué es esto? Qué bonita. Esto es un poco loco. El pecho de un coche, ¿no? El pecho de un coche, sí. Ah, qué chula. Con la iglesia, la torre de la iglesia. ¿Qué chula? De perspectiva poco, ¿eh? De perspectiva poco. Ya, bueno, pero ya digo que esto es una... Joder, loco. Y aquí está. Sí. Nada, que le den. Esa es la... Se la ha llevado un tercio. ¿Ves lo que he hablado antes de los tercios, Angelina? Ahí sí. Sí, sí. Perdona, perdona. Sí, Rupertín. Ruperto. Perdona. No te he caído bien. Ya no me quieres. A truco de aquí un momento, que estique en la clase de la foto. Por favor, ¿eh? Que está en clase. Eso. Y a ver si va a ser la única que se va a distraer en esta clase. Aquí podríamos llegar. No, pues tienes razón, que es verdad que aquí yo he definido de los tercios. Es que además, yo creo que lo tenemos tan establecido que cuando ves una foto que el punto de fuga no te queda bien colocado. Sí. Es que no sabes por qué, pero te gusta o no te gusta. Y muchas veces se pasa en eso. Claro. Yo creo que muchas veces es como distintivo. Cultura visual, porque al final todo lo que hemos visto estaba establecido en los reglas, los tercios. Bueno, hablan de que nace de la, ¿cómo es? De las proporciones, de la divina proporción, ¿no? De las reglas ahora. Sí. Pero que luego científicamente dicen que tampoco tiene mucho sentido, pero si te lo han dicho así de los griegos, pues lo han dicho así hasta ahora, pues ya es muy difícil romper, ¿no? Claro. Sí. Yo leí una vez que las reglas de fotografía, que estaban muy bien, pero que estaban justamente para poderlas romper. Y dije, vale. Sí, claro, pero... Si no hay nada que utilizar en publicidad, romper las reglas, porque tú cuando rompes una regla te choca, pero que en vez de que te choque, uuuh, que molesta, ¿y esto qué es? Que te choque, pero justificado es lo que utilizan en publicidad. Claro. El impacto visual para que llame la atención porque hay roto una regla, pero tiene que estar suficientemente justificado. Claro, te da un punto de originalidad, te choca de una determinada manera, pero claro, tiene que estar bien. Claro. Claro, el publicista quiere llamarte la atención, pero tiene que estar luego justificado, claro. Es un punto de toda la regla. Maite, ¿ya te la ha pegado? No, pero me la habrá pegado mi nieta. A mí con esto ya se me pasa todo. Pero tú no vas a dejar de fumar. Sí, no, 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 no. Dejé el lunes porque no podía, porque... Dejé el lunes, claro, sí, sí, te voy a dejar el lunes. Y volviste el martes, ¿no? Y el miércoles ya ni te cuento. Cumplió con su palabra, dejó el lunes, luego... Dijo que iba a dejar de fumar, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Ahí, ahí, ahí. Y el lunes lo dejó, efectivamente. Oye, os tengo que dejar, ¿eh? Vale. Bueno. Tengo que dejar. Que, Lole, el próximo día cuando nos vemos tu foto, si sigo vivo, el próximo martes, ¿cuánto? ¡Gracias! 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 No sé si me dará el guión de caras, eh! Al no estar en línea, eso nunca lo he comprobado, mira... ¿Sabes? Tú cuando ya tienes gente metida dentro de... Ya tengo toda la gente metida, ¿no? Ya me ha hecho todos los años. Entonces, cuando tienes la gente, te has pillado un catálogo de la gente identificada y la gente sin identificar. Porque hay un montón de gente sin identificar, pero bueno, de manera automática te ha podido generar mucha gente. Bueno, pues no me lo das, no me lo das. En la parte de arriba, en el proceso, si tú le pinchas, aquí te dice búsquedas de caras. ¿Veis? Muchas veces lo tenéis en pausa. Y aquí, si tú le das, te dice la detección de caras está desactivado. Lightroom buscará las caras únicamente apeticiendo el usuario. Si tú no tienes esto activo, si tú le das y te pone que está indexando ahora mismo 8.000 fotografías, el segundo plano, él está buscando las fotografías que están en línea. Ajá. Ya. ¿Vale? Sí. Entonces ahí, si tú tienes esto siempre activo, no te tienes ni que preocupar. ¿Yo qué he tenido que hacer? Pues me he tenido que ir carpeta por carpeta, irme a las caras, que me vaya analizando la carpeta, que me vaya buscando las caras, al tener tanto volumen de fotos... Claro. Me ha tardado. Me ha tardado bastante. Pero si tú tienes activas y vas a hacerlo de las caras... ¿Veis cómo se me queda pegado? Sí. Pero es porque tengo el foto abierto también. Bueno. A ver. Pero entonces, Maite, ¿nosotras no tenemos esto? No. Vale. Gracias. Pero que... Cuando te identifican... Uno. ...un mogollón de palabras y, perdona, de caras, las que no te interesan, ¿qué hacer? ¿Las eliminas? ¿Las borras? ¿Las dejas ahí? Yo es que ni me molesto, porque no te ocupa nada, ni te está metiendo palabras claves, simplemente ya te vas a detectar. El trabajo ya lo ha hecho, tardo más en borrarlas que en dejarlas. Sí. Hombre, es que puedo tener ahí millones de caras. Ya, pero sabes que algunas no son ni siquiera caras. A mí me ha parecido una rueda. Sí. Ah, mira, aquí me estaba sacando... Es que estaba... No. El problema ha sido que como he puesto la detección de caras aquí, ¿veis? Me dice las caras que tenía puesta en los que estaba buscando. Bueno, bien. Nada, Lole, tú y yo... Mira, lo que les estaba comentando antes, lo de la gestión de color, en la gestión de color, y ahora sí que lo vemos en Photoshop. En la gestión de color, tú imagínate que esta fotografía, pues, la quiero rotar, le quiero dar un aire moderno, ¿no? La quiero rotar, la quiero poner en clave alta, le voy a levantar las eliminaciones, le voy a meter las sombras, una cosa así, ¿no? Y ahora quiero enfatizar la saturación, ¿no? Quiero que vibre. Si yo le subo la saturación, veis que los colores lo hace de forma lineal. Quiere decir que mete los mismos puntos de color por todos los sitios, ¿no? Llegando a hacer zonas que estallen, ¿no? Sí. Por eso utilizamos más la intensidad. Porque la intensidad empieza por los colores que están menos saturados, haciendo que tengas un resultado. Si subo los mismos 70 puntos que he subido antes, la cara no despunta tanto de las sombras, ¿no? Claro. Yo lo que hago para llegar a ese nivel de saturación homogéneo en toda la fotografía, pues lo que hago es subir con la intensidad. Incluso me pasa un poco de lo que me gustaría. ¿Por qué? Porque luego lo que hago es quitar la saturación. ¿Por qué quito la saturación? Porque aquellos colores que más chillan, pues me los rebaja y me los deja aún más homogéneo. De esa manera, con intensidad, me lo dejaría homogéneo. Intentaría dejarlo homogéneo. Pero si además le bajo la saturación, me lo dejaría todavía más homogéneo porque ha empezado a bajar por los más saturados. Claro. Y así no se rompen los colores. Eso es. Está bien. Esto de subir intensidad y bajar un poco la saturación, ¿veis? Está muy bien. A la foto le da más gracias. Necesita un poquito de negro, necesita tal. Sobre todo cuando lavamos las fotos, fíjate en los pantalones, ¿no? Sí. Porque cuando lavamos las fotos o le metemos sombras, pues baja el color. Baja el color. Entonces, claro, hay muchas veces que lo tienes que intensificar, ¿no? Sí. Sí. Y esto de los perfiles, que es mentira que no los utilicéis habitualmente. No. Son muy interesantes también, ¿eh? Yo es que eso tampoco tenemos, Flores. Sí, sí, lo tengo. ¿Eh? Vosotros lo tenéis, pero lo tenéis en calibración de cámara abajo. Ajá. Calibración de cámara. Pues perfil Adobe estándar, Adobe de paisaje, ¿no? No. Sí. Tenemos perfil... Ah, sí, 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 sí. Tenemos eso. Camera Firefull, Landscape natural, retrato y estándar, sí. Y eso está en perfiles. En calibración de cámara, perfil, pone Adobe, y yo lo tengo en Adobe estándar. De todas maneras... Sí. De todas maneras, haceros con un Lightroom un poco más potente. Un poco más moderno. Sí. Es que yo no quiero el de pagar todos los meses, entonces no tengo mucha opción. O sea, yo estaría dispuesta a comprar un Lightroom fijo, pero no quiero un Lightroom de alquiler, y entonces tengo un problema muy bueno con el sistema. Creo recordar, por lo que te estoy diciendo, que tenéis un Lightroom 5. Si no tienes detección de caras, tenéis un Lightroom 5. Pues es posible. Vamos por el Lightroom 10. A ver, yo tengo el 5. El 5. O sea, el 6. El 5, el 5. El 5. Ese no vale para nada, eh. Hombre, pues vamos apañándonos. Oye, vamos a apañándonos. Verdad que sí, para lo que usamos. Incluso los procesados o los ajustes van distintos. Ya. No tiene el mismo motor de procesado, no tiene lo mismo. ¿Y cuándo empezó a hacerse de alquiler? Hace como dos años ya, por lo menos. En el 6. A partir del 6. Después del 6. Después del 6. El 6 no es de alquiler. ¿Y el Photoshop también es el 10, Jorge? No. No. No, ahora se llama 2021. Ah. Ah, ahora va por año, ¿no? Vale, vale. Al menos el que se me ha descargado, sí. Tengo que mirarlo, si lo tengo actualizado. Problemas, Loles o Maite. Si os vais a piratear un Lightroom moderno, fijaros, depende del ordenador, eh. Ah, yo no. O sea, a mí, o me lo hacen, o yo sigo con este para toda la vida, vamos. No, pero claro, como no tengas un ordenador, que no tengas un ordenador que te vaya a tirar bien... No, este tira bien, porque tiene una tableta gráfica especial para... Para... Dedicada, ¿no? Para... Sí, sí, sí. Vale, y si no, pues por lo menos... Y un RAM grande. Del 5 al 6 no vas a... Vas a notar muchos cambios de procesos y de cosas, pero no vas a notar que se... Que requiera más requisitos del sistema. Ya. Pero ya a los modernos poderes que cuanto vas a... Pero a ver cómo lo conseguimos, es que... Métete en YouTube y ponle descargarme gratis Lightroom 6. Y te sale un tío... Pero y te aburres viendo cosas. Sí. Yo no tengo ni idea. A mí... Claro. Yo es que sé algunos... Y pueda venir mi hijo, yo voy a seguir. Claro. Yo es que sé que algunos de los que nos pasaron... De hecho, yo no sé... Había uno de los que teníamos, de los que yo tenía instalados, había uno posterior y César me dijo que ese no lo instalaba. Entonces... Porque ese no se fiaba. Ha instalado todos los piratas, pero ese no. Tienes un informático en casa, no le... Por eso es que ese no lo quería instalar precisamente. Por eso ha instalado todos los demás. Les ha quitado lo de los claves, lo de no sé qué ha hecho, no sé cuánto. Y ese dijo, yo este no lo toco. Entonces... A mí el que me consiguió el Photoshop para Mac fue Mario. Ah... De fotografiarte. Vale. ¿Sí? Sí. O sea... ¿Tienes confianza con él o...? No. No. Simplemente que nos conoce de haber estado en la clase de fotografía y como allí imprimió todo y... Cada consulta que tengo que hacer, le hago allí, pues... No, o sea que tiene mucha confianza con él. Desde luego. Yo... Conmigo no tiene esa confianza, no. Hombre, yo sí tendría confianza con él, pero... Vamos, porque le conozco desde hace tantos años y le compro todas las cámaras a él. Yo es que no. Yo es que... El otro día estuve por allí porque estuve mirando cámaras, pero ni siquiera... Vamos, estaba él dentro, pero no... No, no. Ya no tiene. Nunca... Ya, pero me refiero que nunca he tratado apenas con él, que he tratado más con el otro, con el cojo este que está ahí. Sí. Y el otro día, de hecho, me pasó con otro para... No, no. Esto te paso yo con mi compañero, que te va a atender mucho mejor. Sí. Pero con Mario, no. Pero vamos, si tú tienes mucha confianza con Mario, mira a ver si te he conseguido. No, 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 no. Pero si va a ser muy fácil. Además, vais a buscar un Lightroom muy antiguo, por lo cual es mucho más fácil. El problema es conseguir la última versión, pero un Lightroom muy antiguo no. Bueno, tantearé a mis contactos. Yo no tengo contactos. No, no. Iros abriendo si queréis... Photoshop. Iros abriendo Photoshop. Jorge, yo te quería hacer una consulta de la clase de antes. Sí. Así rapidita. Cuando utilizas el Alt y le subes negros, o bajas negros y subes blancos, has comentado que a veces cuando llegas al blanco a la esquina del histograma, yo lo que hago es bajarlo. Digo, ostia, esto está demasiado blanco, no me gusta y lo bajo. Y tú lo que haces es bajar iluminaciones. Vale. Mira, además no es contradictorio. Pasa un poco como la saturación y la intensidad. Si tú de repente, si ves la gráfica, no se parte. Tú coges la franja de blanco, o sea, de negros, por ejemplo, y te lo llevas al negro, arrastras las sombras inevitablemente. Con lo cual, normalmente el proceso es que arrastro a los negros porque me faltan, pero luego devuelvo las sombras a su sitio. Con las iluminaciones igual. Cojo las de un blanco, los llevo a la esquina, inevitablemente me arrastran las iluminaciones porque no se va a partir la gráfica. Entonces con el tirador de iluminaciones lo vuelvo a arrastrar. Vale, vale, vale. Sí, sí, me parece bien. Vale. La gente lo ve como muy contradictorio. ¿Cómo metes blancos para luego quitarlos? Sí, enganchando el blanco para tener blanco puro, pero quiero que todos los demás tonos de iluminaciones vuelvan a su sitio. Con los de negros. Yo cuando veo que se ha pasado de blanco, pues tiro para atrás. Y claro, no es eso. No, eso sí. Eso sí. Si tú, por ejemplo... Comparto. Si tú, por ejemplo... Comparto, a ver aquí. Si tú, por ejemplo... ¿Estoy compartiendo? No. No. Si tú, por ejemplo... Yo tengo que cambiar de fotos, ¿no? No. No. Verás eso. Eso ya no está tuya. No. No. Tú mismo. Si yo, por ejemplo, aquí me falta un punto de blanco, ¿ves? Aunque la foto está a altas luces, pero le falta el punto de blanco. Pues si yo, para llevármelo, lo que hago es ponerle el chivato, que es el alt, me voy a blanco y empiezo a tirar de blancos hasta que empiece a ver esas marcas. Ahora, si me he pasado como es el caso, retraigo el blanco, ¿no? Sí, sí. No, lo que quiero decir es que una vez... Pero mira, justo en este caso práctico, al llevarme los blancos, me he arrastrado tanto a las iluminaciones, ¿ves? Que no me gustan, me gustan más las iluminaciones como las tenía en la fotografía original. Pero eso sí, me gusta más el blanco y vibrante que me ha dado en la fotografía final. Pues entonces en este caso, fíjate, en este caso sí que devolvería las iluminaciones hasta que tuviesen el mismo punto. Pero ya he conseguido el punto de blanco. Eso hace que tengas más dibujo, que tengas más... Claro. Que tengas más vibrante el blanco, ¿no? ¿Sí? Vale, vale. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale. Está claro. ¿Habéis abierto ya el...? No. Sí. Pues abrirlo, el Photoshop. Que vamos a... Photoshop. Yo me abriría... A ver... A mí se me puede parar en cualquier momento. ¿Cómo? Que a mí se me parará porque no creo que me funcione con tanta cosa abierta. Pero bueno. Ah, bueno. Yo voy a cerrar, por si acaso, el Lightroom. ¿Tenéis alguna consulta más de Lightroom? ¿No lees? ¿Eh? ¿Tenéis alguna consulta más de Lightroom? No, no, sí. Yo simplemente es porque como habéis empezado a decir eso de la saturación me ha entrado la curiosidad. Sí, pero... Yo eso no lo hacía y tiene sentido, sí. Claro. Sí, sí, no. No. Y lo que has dicho que teníamos en calibración de cámara y perfiles no sé lo que era. ¿Qué es lo que has dicho? No, es muy parecido a los ajustes establecidos. Lo que pasa es que, bueno, con unos aspectos más típicos de cámara, ¿no? Vale. Y luego de la intensidad y saturación, fíjate esta foto que está virgen ahora mismo, pues simplemente cuando le metemos un poquito de intensidad, le regulamos la saturación, aunque lleguemos más o menos a los mismos valores, ¿veis? El aspecto no ha cambiado demasiado, pero sí que hemos depurado un poco más los colores, ¿no? Les hemos dado un poquito más de gracia. Ten en cuenta que un revelado JPG estándar, mira, en el azul del pantalón se nota mucho. Un revelado JPG estándar lo que hace es eso, le mete un poquito de contraste, un poquito de saturación. ¿Por qué? Porque el negativo en RAW es muy plano, ¿no? Es muy soso. Tiene que necesitar un poquito de chispilla, ¿vale? Bueno, pierdo ya. Ponte una fea. Que te pongas una fea. No tiene, no tiene fotos feas. Las caras son guapas. Yo me junto con guapas. Bueno, gracias. Con alguna de nosotras o algo. Alguien un poquito más mayor, un poquito... Ah, a mí no me importa. A mí me encanta, ¿eh? Yo me acuerdo, mira, en un centro en el que estaba, en un distrito centro, teníamos un centro de mayores al lado. Y hacíamos sesiones de retrato. Y claro, es que ¿qué ocurre? Que es mucho más fácil coger un niño y una niña y que les vuelva a hacer ese retrato. Pero en el centro de mayores, ¿tú sabes qué cara saca? Es que me encantaba. Cuando lo hicimos en blanco y negro, me encantaba. Había gente de esas con las caras sacadas. Yo de momento paso. Sí, todavía nosotras no estamos tan allí. Es un poquito más allá. Oye, por cierto, Jorge, que siento mucho lo del chico este. Lo del doc, ¿eh? Sí. Y la foto que colgaste era muy chula, por ejemplo. ¿Pero qué era? ¿Un alumno o...? Es demasiado. Sujo que estuvo contigo en... El centro juvenil empezó hace por lo menos 12 años. Ajá. Que cuando vi la foto esa de la Manuela... ¿Qué? Tú has coincidido con Jorge Mar, ¿no? Con el doc. No, yo en la sesión de fotos de la Manuela y luego yo creo que estuvo en la Casa Verde, ¿no? No. La Casa Verde... Es que era muy activo. Sí. Qué pena, pobre hombre. Por el COVID, ¿no? Por el COVID. Para que tengáis cuidado, porque además era médico. Un médico hace bastante un culo. ¿Y con cuántos años? Pues no se había jubilado. Yo no sé si tendría 63 o 64 años, ¿no? No. Y fíjate. Yo estuve hablando la semana pasada con él. Y el tío es que, como estaba en el hospital, en la luz, pues... Viva ahí en Baja La Onda. El tío se cuidaba un mogollón. Y era de estos obsesivos siempre en el grupo. Tienes cuidado, ¿eh? No estoy con esto, no sé qué. No veía a las hijas, a las nietas. Bueno, las hijas sí, pero una es médica y una es enfermera. Fíjate. Para que veas. Y el tío se hacía un montón de pruebas ahí en el hospital. Se hacía los test estos rápidos y se los hacía. Y la semana, pero se relajó. Se relajó y quería ir al cumpleaños de su nieta. Y se hizo un test para... Dice, ostia, no vaya a ser que le lleve el bicho. Mira, al final el bicho se lo pegó la nieta. Fíjate. ¡Ah! ¿La nieta se lo ha pegado? Claro, es que te relajas en cualquier momento. ¿Pero qué me estás diciendo? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Hombre, están en la guardería, están en todos los lados. Dice, venga, no pasa nada. Me hago el test para que no lleve, por si acaso, dos a la sala del hospital y tal. Y el tío estaba bien. Sí, la verdad es que cuando dijeron... Fue ahí a urgencia, me parece que era al principio de la semana pasada. Porque le subió mucho la fiebre. Le mandaron para casa. Él ya volvió a urgencia porque ya veía que se estaba complicando. Le volvieron a mandar para casa y ya llamó a la luz. Mandaron una ambulancia, que me voy para la luz, que es donde estaba él. Y estuvo bien. Estuvo bien. Le bajaron la fiebre, y el viernes... El viernes yo creo que le subieron a la UCI. Pero hablé con un compañero suyo y me dijo, no, no. Dice, es que es como ser el doctor Masarra, pues, la han subido a la UCI para tenerle como más controlado. Y el domingo, debió de tener, estaba bien. No tenía así, demasiados problemas respiratorios. El tío no fumaba y además era de... Era ansiosa. Y el domingo, de golpe, ¡pumba! Los siete días. Es que ahí, a los siete días, o vas para arriba o vas para abajo. No le pudieron remitir la información y... Pero, o sea, que se murió en su casa, o sea, se cayó y se murió. No, 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 no. No, no, estaba en el sábado, en la UCI. En la UCI. Joder. Pero como que la... Como pum, de repente, ¿no? Sí, pero es eso. A los siete días hay mucha gente que le pasa. Ah. Así que fíjate, para relajarte. Madre mía. Ya estaba mi hermana la semana pasada diciendo, nos vamos a hacer un test todos y nos vamos a comer todos. Pues yo el sábado nos hicimos los test y luego nos fuimos a ver a... a las niñas. Pues que sepas que ese test falla más que un cachetadito feria, ¿eh? Ya. Ya, pero bueno. Que sí, que sí, ¿no? No, 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 no. Al final vas relajándote. Vas pasando veces y dices, joder. Es que es lo que pasa. O sea, que yo... Pero si lo malo de... No, pero si lo malo... Sí, pero lo malo de eso es que aunque tú te lo hagas, Maite, si la niña o a los niños no les hacen... Lo tienen... A los niños les toman la temperatura todos los días en el cole... Pero es que a los asintomáticos no tienen fiebre, no tienen nada. Claro. Joder. Entonces nunca sabes. Y es que el problema es que nunca sabes. No voy a deprimir. No, no te deprimas. O sea, si hay que convivir con esto, o sea, pues... Es el cumpleaños de la niña, con un año. Y sé que no hemos podido estar, de verdad. Es que... Claro. La gente... Fíjate este que era un pum, 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 pum. Dice, joder, que ya son muchos meses. Pues quiero ir... Sí. Sí. Bueno, no pesas riesgos y lo malo es que te toques, claro. Es que eso es lo que pasa. Que al final es lo que hay que hacer. Decir, bueno, mira... Yo que sé, voy a tener cuidado, pero... El riesgo es alto, es bajo. Pues lo mismo, es bajo y te toca. O lo mismo... Y hay gente que pasa de todo, sale, se junta de fiesta y no les pasa nada. Mira, el otro día me contaba, Maite, una vecina tuya, Enriqueta, que tú la conoces. Que sus nietos están... Ellos viven en Villanueva del Pardillo, pero el médico lo tienen en Majadahonda. Porque, bueno, pues no les gustaban los médicos de allí. Que les hicieron las pruebas como a nosotros, aquí en el cerro, en la mina. Y entonces, ellos son unos maniáticos que no quieren ni ver a la abuela, porque como están yendo a la facultad y tal... O sea, él es muy hipocondriaco, el nieto tiene ya 20 y tantos años. Y entonces están el nieto y la nieta esperando, a la nieta le dan el resultado y en la silla de al lado de él se sienta uno y le llaman antes y le dicen positivo. Y entonces al otro. Y claro, dice que iba así y que ya no quería, que estaba asustado, perdido. Pues es que nunca sabes dónde te puede tocar tú. Mira qué cosa más tonta. Bueno, es lo que os iba a contar, que yo por ejemplo, hoy cuando hemos entrado en el estudio, mejor dicho, cuando iba a hacer el programa e iba a entrar en el estudio, el compañero técnico nos dice, no te acerques, no paséis la puerta. Claro, nos hemos quedado así y dice, estaba hablando por teléfono y le estaba diciendo a su hermana que había dado positivo. Ya. Entonces él estaba empezando todos los trámites para ver qué pasaba con él, si se tenía que ir, si no, pero claro, él ya me estaba manteniendo la distancia. Y ahora, ¿no están haciendo a los contactos directos? Si no tienen síntomas, no les están haciendo. No. No les están haciendo. Yo tengo que ir diciendo que la niña se va a tener fiebre. La cuarentena. Claro. A ver, si tienes sentido común, haces la cuarentena. A ver, nosotros tuvimos la mascarilla puesta con los niños, ¿no? Si tienes sentido común, y no solo eso. Sí. No es solo un problema. Es si puedes. O sea, hay mucha gente que es que tú no puedes decir en tu trabajo... Hay gente que no puede hacerlo. O sea, que es lo de Jorge, es surrealista. A mí lo de... Yo que he estado animado ya con lo de la vacuna, digo, pues yo pienso que es cuestión de meses. Has ido a la palmera y has cogido coco, macho. Pero a mí lo del Jorge este me ha dejado hundido esta semana. No me extraña. Sí, estos casos son tremendos, efectivamente. A mí que era un tío tan majo de estos que dices, joder. Y siempre cualquier problema. Yo le llamo a las 4 de la mañana por un problema médico. Siempre estaba ahí y dices, joder. Y era médico de la luz. En la luz y en Santa Elena, yo creo que también estaba. En Santa Elena. Era un urologo así reconocido, eh. Sí, sí. Al final es que no sabes. Y es que por eso, ¿dónde te puede tocar? Madre mía. Vamos a hacer el ejercicio de Photoshop. Vamos a ver si Photoshop o a tomarnos una cerveza como Jorge. No está muy claro, pero... Se pueden hacer las dos cosas, eh. Porque vamos, sí. Como empecemos a dar un asunto, nos morimos. He elegido para ir viendo un poco así de herramientas principales y ver máscaras, pues ejercicios de desenfoque progresivo. Ajá. El otro día me enseñaron y está todo el mundo ahora flipado con el método retrato que tienen los móviles que sacó iPhone, ¿no? De que te desenfocan los fondos. Sabéis que en las cámaras de móvil tenemos una distancia hiperfocal que nos permite ver todo enfocado. Claro. Lo que pasa es que el aspecto ese creativo que nos da la fotografía de los fondos desenfocados... Fijaros qué foto he hecho ayer. Mira tú. Ah, mira. Es que has dicho lo de los... ¿Es el mío nuevo? No, es el mío de siempre. Pero es que estaba... Había un trozo ahí que estaba espectacular. No la he pasado siquiera. Tiene un color. Se ve mucho más bonito aquí, perdón, que te he interrumpido. Es que estabas con lo del primer plano y el desenfoque y me acordaba. Yo le... Yo le... Yo es que con el móvil le hago cada vez más fotos. Este también, ¿eh? Me encanta. Pasaba por ahí. Y estaba... Hoy ya no estaba esa alfombra de hojas. No, ahora es que... La verdad es que el otoño para hacer fotos espectacular. Sí. A ver si la semana que viene no podemos escapar, ¿no? A ver. A ver. A ver si... A ver si hace bueno estamos... Es como anoche. Claro. Si es que eso es el rollo. Una putada. Sí. Bueno, que... El móvil es desenfoque progresivo fotos. Claro. No. El método que tiene el móvil es que te hace un recorte, te hace una máscara, como haríamos nosotros en Photoshop, y lo que hace con el fondo es desenfocarlo de forma... De forma homogénea, pero no es progresivo y el desenfoque es progresivo. Entonces, claro, se nota. Claro. Para hacer ese tipo de desenfoque, pues tendríamos que hacerlo por Photoshop. Para asimular ese tipo de desenfoques tendríamos que hacerlo con Photoshop, hacerlo de forma progresiva, ¿no? Pero tú puedes hacer un desenfoque progresivo, sí se puede hacer. Sí. Yo lo he hecho. Hay un filtro, con el filtro de desenfoque, ¿cómo se llama? Lo vamos a ver ahora, de tal manera. ¿Puedo preguntar mientras tanto una cosa? ¿El gaussiano? No. No. Que pregunto una cosa, que si vamos a hacer fotos el miércoles que viene, como es por la noche, ¿no podríamos quedar, si tú puedes, un sábado por la mañana o algo así? Yo lo prefiero también. Es que por la noche es un poco rollo todas de noche, ¿no? Pues sí, yo lo preferiría también. Y es que además ahora, con los colores tan bonitos que hay y tal... Sí, es que eso por la noche se nos va, efectivamente. Pues yo voto la opción, además somos cinco. Si vemos un sábado o un domingo por la mañana, que nos podemos escapar a hacer fotos y ir más por allí. Claro, no es que aquí, si vamos por el campito, no sé qué. Es que de noche ya hemos trillado todos los ejercicios de fotos. Es que eso es súper aburridísimo ya eso. Claro. Otra vez la gran vía de noche. Es más chicha hay que cortar tampoco. Yo voto por la opción de Ángela. Sí, a mí me viene bien. Yo he acabado por la mañana, no he venido por la mañana. Además, ahora en otoño que te puedes dar cualquier razoncito y encima en el sitio donde estáis. Claro. Pues sí. Sí, a mí sí me parece buena. A mí también me parece buena. Vale, vale. Como nos vemos tantos que dices, pues coordinarnos entre cinco no podemos coordinar. Ajá, vale. Hay unas horitas para hacer fotos. Vale, vale. Apoyo a la moción. Vale. Vale, pues ya nos dices. Vale, yo este fin de semana... No, estamos confinados todavía. Y tú también, ¿no? Yo también. ¿Y tú estás confinado? ¿No te has enterado que está de cuarentena con las niñas? Ah, no, 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 no lo he oído. Yo tampoco. El sábado próximo. El siguiente. El sábado próximo, bueno, pero tengo aperitivo. He quedado con los del pueblo en torre para celebrar mi cumple. Y muchas gracias. Ah, es verdad, que es tu cumpleaños. El mañana. ¡Uh! Pero bueno, por la mañana. ¿Cuándo es mañana? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Deseamos todos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Y dándonos abrazos. ¡Uf! ¡Uf! Pues sí, porque vamos. ¡Uf! Venga, voy a compartir pantalla, ¿vale? Eso, eso, que están los ánimos de regular. ¿Habéis visto lo de Bélgica que dice que te puedes nombrar un compañero de mimitos? ¡Sí, me encanta! ¿Qué, qué? En Bélgica te encierran, pero te puedes nombrar un compañero de mimitos. ¿Y eso qué es? Pues... Yo quiero una compañera de mimitos. Pues eso, eso. Pues eso. Pues eso. ¿Todos queremos un compañero de mimitos? Puedes sentir, puedes sentir todo. Yo creo que no aguantaría nadie ahora, ¿eh? Son de estas épocas que dicen, no aguanto a nadie. No, pero creo que la idea es que cada uno está en su casa, ¿vale? O sea, tú estás comprando tu cuarentena. Pero hay una persona a la que tú nombras como tu compañero de mimitos, que se puede trasladar a tu casa o tú a la otra. Cuando a ti te haga falta, tú puedes tirar de esa persona, ¡qué guay! Yo es que soy muy raro. Yo estoy, cuando estoy mal, me enfado, no respiro. Hombre, pero un cuarto de hora o media hora, pues yo creo que lo aguanta todo. Un ratito, hombre, un ratito. Hombre, es que si no sería un conviviente. O sea, si ya está lleno de la casa, ¿no? Claro, efectivamente. Pero es otra historia. ¿Y dónde es eso? En Bélgica. En Bélgica. En Bélgica. En Bélgica será una noticia real. Que sí, que sí. Que sí, que sí. No, es que le diga eso. Esta chica no hace fakes. Que sí, yo también lo he leído, ¿eh? O sea, que sí que es. Madre mía. Me parto. Yo paso. Yo paso. Yo paso, dice, te vas a volver un ermitaño. Hombre, un compañero de 42 que tengo yo por abajo. Ayer por fin tuve que coger el teléfono a mi madre. Me hizo una bronca. Sí. Ya tuve que coger toda la retaíla. Mi hermana, mi hermano. Que no se lo cogías a nadie. Pobrecita. Ni hablar por teléfono. Madre mía. Sí, pues eso tampoco es bueno, ¿eh? Volverse autista tampoco es bueno. Sí, ya cuando pase esto, ya. Yo ahora estoy Bernando. Yo soy un oso. Estoy Bernando. Es un oso, claro. En unos meses. Yo vivo en verano. Cuando empieza a salir el sol, ya. Y si sigue la cosa así, me cojo. Me voy a tomar por culo al campo. Y me cojo una casa. Lo tengo más decidido. Digo, mira. Pues sí. Y luego nos invitas. Claro. No, no, no. Para contagiarme, ¿no? Sí. No quieres. Compañera del mito. Tener relación con gente. No te enteras, Ángela. No creo que pudiera estar apartado. Y hacemos una fiesta. Sí. Llena de gente. Con 100 o 200 personas. Por lo menos. Bueno. Bueno. Estamos fuera. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Vuelve? No. Mira, no. Es que estaba pensando en los filtros de desenfoque. Lo quería hacer de forma manual porque lo tenía orientado más bien al trabajo con máscara. ¿Vale? Lo tenía más orientado al trabajo por máscara. Pero voy a abrir esta fotografía. No sé si la podéis. Voy a abrirla. Para ir viendo un poco los filtros también de desenfoque que existen. ¿Vale? Abriros así alguna fotillo que veáis que pueda funcionar para... Ese es el original, ¿no? Existe un filtro que es el filtro de desenfoque de movimiento. Yo creo que es el de los más antiguos de los filtros de desenfoque, ¿no? Sí. En que, bueno, pues al final lo que tendrías que hacer sería una selección del área que quieres mover, que quieres desenfocar, ¿no? Y tendrías que mover. Tendrías que, bueno, pues ya orientarías tanto la trayectoria, el nivel de trayectoria como el nivel de inclinación, ¿no? En los filtros de desenfoque que tenemos... Aquí. Tenemos desenfoques directos que serían desenfocar, desenfocar más. Tendríamos desenfoque de forma, los desenfoques de lente. Y tú, ¿a qué te referías, Loles? Era el desenfoque radial. En el desenfoque radial... Ese es el que hacíamos el efecto zooming, ¿no? ¿A eso te referías tú? No estoy segura. Yo sé que alguna vez, es que hace ya mucho tiempo que lo hice, y la verdad es que no me acuerdo muy bien con qué lo hice. Yo creo que sí que era este Loles. Era ese, ¿no? Claro. Puede ser. No, es que si no, no sé cuál puedes... ¿En desenfoque de movimiento te lo desenfoca todo igual? El desenfoque de movimiento es el que tú diriges la distancia y la trayectoria y te desenfoca todo, ¿no? Era una cosa que hacía como el... ¡Uf! Venga, que me va a salir. Eso de negro y blanco. ¡Buah! Por favor. Degradado. Gracias, gracias. Menos mal que estáis ahí. Y yo hacía un desenfoque así como si fuera un degradado, y entonces hacía como de distinta manera. Pero... ¿Y eso se puede hacer? ¿O me lo he inventado? ¿O me lo he soñado? ¿O alguna noche? ¿O qué ha pasado? Lo más parecido... ¡Uf! Es que no... ¿Se ha cortado? No. No. No, está cargándola. Vale. Coge el pincel y pásalo por la pantalla. Que algunas veces me pasaba a mí con la pantalla de allí de la casa. No, empezando a la previsibilización. Es que cuando tengo abierto el zoom también me va. Sí. Yo creo que sería el desenfoque de lente. El desenfoque de lente también puede determinar tanto el radio, como la curvatura, como la distancia... No sé si te recurrirías a esto. Bueno, de todas maneras, lo vamos a hacer de forma manual, ¿de acuerdo? Vale. En este caso voy a coger una fotografía que tenga distancia, ¿no? En esta fotografía, por ejemplo, como está todo en el mismo plano, por los sentidos... Sí. Lo lógico sería pues tener el desenfoque todo por igual, ¿no? Pero en esta fotografía, pues sí que tendría que ser mucho más progresivo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, para... Como siempre, duplicaría la capa, ¿no? Para no interferir en la capa principal, en la capa fondo. Porque necesitaré tener una... ¿Cómo estoy ahí, no? Necesitaré tener una muestra de nitidez, ¿no? Para que se supone que voy a dejar a la chica en nítida y lo que voy a intentar es hacer un desenfoque progresivo. Tanto por delante como por detrás, como se produciría en cámara. Vale. Yo creo que ese es un poco... A lo mejor es el desenfoque de lente que sería azul o lente. No lo sé. No me acuerdo, la verdad. Yo creo que era el radial porque era como de... Desde el círculo que era de menos a más o de más a menos. O lo del zooming. Yo creo que sí. Pero eso lo hace claro. Bueno, esto lo hace todo por igual también, ¿eh? Es que no sé... No, es que era uno que no lo hacía por igual. Por eso es que por eso... Pero no me acuerdo cuál era. No sé. Bueno. Da igual. A lo mejor es que yo he soñado que era una experta en... Este es... Yo no sé si lo tendráis vosotros. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Es esto. Nosotros vamos a determinar un área. Vamos a incrementar la trayectoria, ¿ves? Y vamos a decidir dónde... Por ejemplo, todo el área que está dentro del IRI. Dentro de... Uy, de IRI. De... Ajá. Va a ser la que sea con el desenfoque progresivo, ¿ves? Y el progresivo va a ser desde este área hacia afuera, progresivamente. Vale. Vale. Entonces, lo que se suele hacer, luego puedes ir cogiendo. Puedes ir desenfocando más. Lo voy a hacer muy algo que sea. Yo creo que a lo mejor te refieres a este. ¿Vale? Pues... No sé. Ya te digo que no me acuerdo. Lo que haces es... Yo este creo que no lo tengo, ¿eh? O sea, que no... Por eso te digo. Yo no... Yo pienso que el Photoshop que tienes no es este. No. Este es mucho más rápido que el ejercicio que queramos hacer. Porque aquí tú determinas el plano focal. El plano focal, lógicamente, serán estos escalones. ¿Vale? Si no se... Si no se meten, pues lo tendré que ir estirando más. ¿Vale? Ese sería el plano focal. Irían desenfocándose efectivamente. Lo voy a hacer para que sea más progresivo y menos intenso. ¿No? Que sea más creíble. Aquí el único problema es que la niña... La niña no debería de estar desenfocada. ¿No? Pero como le he hecho una doble capa... Vamos a hacer que termine. Como he hecho una doble capa, lo que voy a hacer es crear una máscara. Claro. Y pintarla. Donde yo voy a pintar la zona de la chica. A ver. La zona de la chica que tendría que quedar ausente. El resto de la fotografía me está haciendo un desenfoque creíble. Un desenfoque que tendríamos en cámara. Ah, sí. Sí, sí. Y que sería totalmente progresivo hacia adelante y hacia atrás. ¿No? Esto sí que sería creíble. Eso es lo que íbamos a hacer ahora, pero de forma manual. Hombre, con esto te va a ahorrar mucho tiempo. Pero yo creo que en vuestro Photoshop que tenéis tan antiguo no lo tenéis. ¿Qué filtro es este? ¿Eh? ¿Qué filtro es? Iris, se llama. Sí, sí. Pero no está dentro de la biblioteca. Ah, sí. Sí lo tenemos. Yo sí lo tengo. Desenfoque iris. Vale. Lo podéis encontrar en las formas más modernas, en la galería de filtros, en la galería de efectos de desenfoque. ¿Y tú qué lo tienes en desenfocar, Maite? En filtros, desenfocar, sí. ¿Desenfoque de iris? Sí. Ah, pues... Espera, que te lo digo. Filtro, desenfocar, desenfoque de campo, desenfoque iris y cambio de inclinación. Y luego desenfocar, desenfocar más y tal. Sí. Vale. Fijaros, esto sería totalmente creíble. Ah, mira, yo eso no lo conocía. Tendríamos el plano enfocado del plano de la niña e iríamos viendo como los escalones se irían desenfocando hasta el fondo. Pero por delante de la cámara también lo haríamos. Vale. Sí. Y lo único, pues, que dejaríamos ausente, pues sería el plano de la chica porque, claro, te lo hace de forma... Te hace una... Te lo hace de forma elíptica. Entonces, se supone que intenta rodear todo lo que es el plano focal, ¿no? Claro. Como lo haríamos de forma manual, como lo hacíamos anteriormente. También es mucho más controlable. Control-J y, en este caso, la máscara. Sabéis que cuando vosotros pulsáis con alt sobre la máscara, podréis visualizarla, ¿no? Sí. Vale. Pues aquí lo que hacemos es mezclar, coger el filtro de degradado. Ajá. Coger el filtro de degradado de bandera, quiere decir que te va a poner un área negra que sabemos que es ausente, una transición y un área blanca que es donde se crea el efecto, ¿no? Eso es lo que podríamos estar haciendo. Es lo mismo que estábamos haciendo antes, ¿no? Ajá. Sí. Ah, sí. Sí. Pero me gusta más el otro. Hombre, claro. Es más fácil. Es más fácil. Es más fácil. Bueno, pues sí. Este ya te estaría dando... Este ya... Bueno, espera. Te voy a irme para atrás, ¿vale? Voy a hacerlo desde el principio. Si tú coges y dices, venga, yo desenfoco todas las fotos. Le voy a filtro un desenfoque gaussiano, que es el que solemos utilizar. Lo voy a enfocar mucho para que veáis el efecto, ¿no? Sí. Le digo, desenfoque gaussiano. Pero ahora que quiero que se vea a la chica, voy a pintar a la chica. Le voy a poner el píster en negro. Uy. Perdón. Que no estás en la máscara. Que no la había abierta. Que no la había abierta. Y la he creado, vamos. Madre mía, como tengo el cerebro hoy, ¿eh? Pensaba que no podía dar la clase de Lightroom. No se me ha notado, ¿no? Tú lo dijiste que... No, pues te ha quedado bien. A mí me ha parecido interesante. Me ha guardado bien la grabación. Ah, sí. Menos mal. Eso sí que tiene que ser un rollo. O sea, después de aceptarla, luego que no... Ostras, como te tengo que hacerla otra vez, es que es un rollo. Porque hoy con lo que hemos visto, tenía que aceptar sí o sí. Madre mía. Eh... ¿Qué estoy haciendo? No sé. No sé. Bueno, yo he desenfocado la capa de arriba, ¿no? Sí. Y lo he desenfocado la capa de arriba y lo que he hecho es crear una máscara, ¿no? Sí. Donde... Donde cojo la clica. Claro, en principio este efecto, si quiero visualizar la capa, yo siempre hago eso. Ponerla al pincho en la capa porque hubiese algún huequecito dentro que me quedó... Es que tienes que hacerlo un poco más degradable. El difuminar un poco más... El gel, ¿no? El fondo... Eh... Eh... Voy a... Es igual, sí, para verlo. Voy a bajar la dureza. Ya, pero es que Maite... Es que tú... Te sufre. Maite sufre mucho. Yo voy para esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Ella dice que me repase con una dureza baja, ¿no? Ajá. Para que no quede el borde tan duro, sí. Claro. Y sin visualizarlo tampoco... Que ni se puede hacer. Me voy por las partes que son más duras. Ahí me he dicho que me he hecho vasca. Me voy a hacer vasca. Qué bien. Qué bien. ¿Qué te vas a hacer vasca? ¿Y eso? Claro. Ahí va. Pues porque sí. Porque me compran. ¿Y eso? ¿Y por qué pues? Acabo de ver vasca. Ahí va. Ahí va. Ahí va, pues. ¿Te tocarán las prejubilaciones? ¿Qué? ¿Te tocarán las prejubilaciones? No. Eso te iba a decir que si te tocará a ti algún movimiento, ¿no? Ya sabes que te queda sí o sí que te cumple. Las van a hacer progresivas, mujer. Sí. Lastimie, que se dice en inglés. Lastimie. Lastimie. O sea, lastimie. Lastimie. Es cargasco. Me pone nervioso. Yo me voy a hacer catalana, Nuria. Me parece. Catalana. Vale. Catalana. Catalana. Se va a hacer catalana. 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 Mira, me voy a hacer que a lo mejor me voy a buscar un compañero de ahí mismo. Pero con muchos tatuajes, ¿o qué? Bueno, aquí uno sensible, hombre. Pero sensible con tatuajes, uno sí. Para vosotras, ¿que os gustan los malos? Pues por el que tenga tatuajes no quiere decir que no sea sensible. A mí me gustan los buenos. Mira, yo como he creado una máscara sobre este, lo que voy a hacer es coger el filtro degradado, lo aplico sobre la máscara y estamos haciendo... Uy, claro, lo tenía que haber hecho después. ¡Qué mal, ¿no? Pues a mí me sigue buscando mucho más el otro, es más fácil y queda mucho mejor. A revés. Claro, es que lo que necesitas es también hacerlo a las escaleras o a algo. Claro, esto es lo que estaríamos haciendo antes, ¿no? Si yo me iba al filtro degradado, estaba intentando solucionar porque en principio te debería haber hecho lo que es la línea de enfoque. Claro. Y ese con el plano focal, ir haciendo el degradado hacia atrás y hacia delante y luego hacer la máscara de la niña, ¿no? Sí. Como hemos hecho antes. Como hemos hecho antes. Ocurre que cuando tú aplicas un filtro graduado, pues claro, o sea, un degradado sobre la máscara, pues lo que haces es que te zampas lo anterior. Claro. Porque el filtro degradado normalmente te lo hace del color frontal al color de fondo, además me lo está haciendo al revés. Y no puedes hacer otra capa. Eso es. No. Me lo está haciendo al revés porque está yendo de blanco a negro. Fijaros la diferencia. Esto viene muy bien. Si yo le doy el invierto, pues me va a ir de negro a blanco, que es realmente lo que yo quiero, ¿no? Que sea este efecto, ¿no? Para no cargarme el trabajo que ya había hecho, lo que voy a hacer es que el filtro, en vez de ir de negro a blanco, abro el selector de filtro, pincho, y le digo que vaya básico. De negro, en vez de negro a blanco, de negro a transparente. Ah, muy bien. Ah, mira que listo. Ya. Y así ya cuando lo aplique, no se zampa, no se zampa la cara que ya había hecho. Digamos que guardas esta capa con esa parte de gradado, ¿no? Vamos que resalta. ¿No puedes hacerlo, hacer otra y luego montar una encima de la otra? No. No podrías solapar. Tú dices solapar las máscaras, ¿no? Hacer otra máscara. Pero hacer otra máscara en otra capa. ¿Y cómo la aplicar luego? No sé, pregunto a ver si se puede. No, no me puedo. ¿Puedo hacer eso? Pero se me ocurre, no, se me ocurre como que al acoplar, por ejemplo. No. 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 No, porque si se la parían las capas, ¿no? Yo creo que no podría. Por eso. No, yo no lo veo. No lo veo. No, yo tampoco, no. Lo estoy pensando, pero no. No. Ya. De todas maneras haré la prueba. Por si acaso. Perdonadme un segundo, tengo que dar una pasada. Esto, por ejemplo, si tú luego te trabajas con la opacidad, pues sí que podrías llegar a un desenfoque creíble, ¿no? Sí. Es progresivo hacia atrás, ¿no? Se aplica bien. En este caso, sí. Que, por ejemplo, quieres intensificar más, de manera que se ve que está este tramo de aquí y no hemos cogido demasiado degradado. Podemos seguir trabajando en la máscara. Podemos coger un pincel, esto es como lo hacíamos antes, ¿eh? Sí. Coges un pincel. Y borras. Le bajas la opacidad del pincel y vas pasando tramo, vas pasando tramo, haciendo que los degradados sean más creíbles hacia adelante y hacia atrás. Sí. ¿No? Vale. Realmente, esto sí que tendría un aspecto de desenfoque, de que atención es sobre la modelo y que no son los desenfoques estos que hacen a saco los de los móviles. Sí. Claro. Porque es más creíble, desde luego no es que guste, pero es más creíble. No quiero decir que me da la sensación de demasiado desenfocado. O sea, que queda como un poco... ¿Este que hemos hecho? Sí. ¿No? Queda un poco como etéreo, así como una cosa... Pero ¿sabes lo que ha pasado? Que cuando hemos desenfocado, se ha bajado el nivel de blanco, ¿ves? Se ha quedado como un velo, como también como si fuese un velo lumínico, ¿ves? Sí. No se ha desenfocado, sino que también se ha aclarado y se ha creado como un halo. Sí, sí. Aquí sí que lo podríamos hacer. A ver, mira, voy a... Vale, mira, voy a crear una capa de ajuste, ¿vale? La capa de ajuste de niveles. Y lo que voy a hacer es... Intentarle dar un poquito más de contraste, que es lo que hemos perdido cuando hemos desenfocado, ¿no? Sí, eso decía. Yo luego trabajar eso, claro. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que afecta a toda la foto. A mí la chica me gusta. Le había perdido el teléfono. La chica me gusta, Marquita. Es la profe de baile de mis hijas cuando eran pequeñas. Oye, sí. Qué mona, oye. Muy mona. Bueno, pues le podría... ¿ves? A mí me gusta cómo funciona la zona de desenfoque, ¿no? Porque me lo deja más crema mejor, como era más al principio, pero no me gusta cómo queda en ella. No, queda un poco oscura, sí. Vale. Pues yo puedo coger esta máscara... Sí. Ah, ya. Llevarla a la otra. Lo puedo copiar... ¿Cómo se copia la máscara? Control-J, ¿no? Control-J. Control-J. A ver... No. Como... Ah, vale. Seleccionaría la máscara. Control-A. Selecciono la máscara, ¿veis? Sí. Control-Copy. Me voy ahora a la máscara esta. Control-V. Sí. Control-V. Pues no. Pues no. ¿Cómo coño? Así para mí que no. Espérate, ¿cómo era? ¿Cómo era? Joder, qué mal estoy. Jajaja. Jajaja. Eh... Eliminar, añadir, estar, formar, presión. Pues había manera de copiar la máscara, sí. Sí. Sí, sí. Arrastrando, ¿no? No. Ya está. No. 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 Lo que has hecho, has movido de sitio la... Sí. Ah, no, 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 no. Claro. Pero que no... Te has cargado la otra. Eh... Pero... ¿Cómo ha cojado de ver? Pero... Madre mía, no se lo hago... ¿Te lo copié como máscara? Jorge, son las ocho que tenías que hacer. Jajaja. 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 Jaja. Jaja. Jajaja. Es que yo creo que... No, no. Si es que se copia y se pega, eh. Pero... Jajaja. Jajaja. Pero no... Ahora va todo por la capa de propiedades de máscara. A ver, la máscara se copiaba y se pegaba. Jajaja. Pero ahora, en el nuevo Photoshop tenemos una... Si le pinchas dos veces a la máscara, tienes un módulo simplemente para máscara. Jajaja. Anda, no sabía. Claro, es que esto ha cambiado. Porque ahora se puede ajustar, ¿veis? Ah, qué guay, qué chulo. Va a ajustar la máscara en vez de hacerlo con el pincel y... Sí, sí, sí. Se puede trabajar. Pero no entiendo por qué no me sale... A ver, si es copiar, deshabilitar, eliminar, aplicar máscara, añadir máscara. Era un control, copy, control, v. Típico. De toda la vida de Dios. Lo de toda. No, qué raro. Bueno, se me ocurre hacer esto, pero claro, no tiene sentido. Si yo lo que quería era simplemente hacer un proceso más básico. No lo sé. No sé por qué no se aplica. Bueno, lo he hecho, ¿eh? Pero claro, ¿qué he tenido que hacer? Antes tú cogías la máscara, voy para que lo veáis. Pero vamos, seguramente en vuestras versiones os salga. Ahora, si tú vas a la máscara, tú la máscara sabéis que siempre la podéis visualizar con el control, con el alt y pulsando sobre la máscara. Si seleccionáis la máscara, le dais a control v y la copiáis. Ahora mismo tengo copiada la máscara, ¿no? Tiene seleccionada. Pero a mí es que no me deja copiar. Si yo le doy controlada en la máscara nueva donde quiero pegarlo, no me deja. Ah, ahora sí. ¿Qué estaba haciendo yo mal? A lo mejor es simplemente que tenías ocupado el ordenador, ¿no? A lo mejor es que estaba tardando, claro. Claro. Estaba tardando. O sea, que se sigue haciendo como se hacía. O sea, sí, sí, se sigue haciendo igual. Vale, que yo creo que es lo que estaba tardando. Estaba tardando, claro. Claro, tú sabes que siempre con el alt sobre la máscara la vas a visualizar. Y sería ya como un elemento cualquiera en Photoshop. O sea, se puede seleccionar entero, se puede copiar, te vas a la máscara de destino y control v. Eso te permite, sin necesidad de tener que repetir la selección, pues que sea igual exactamente la justa, pues en aquellas áreas que me habían desmanecido por el desenfoque, pues lo recuerdo. ¿Qué quiero seguir reforzándolo? Pues ya sabéis que puedo seguir donde le caña aquí, sin que afecte a la capa de destino. Sin que afecte a la máscara, vale. Y sin que afecte a la niña. Y aplicando exactamente la misma máscara. Sí, os tengo que dejar, joder, estoy, tengo que hacer una aposta ahora. Bueno, como...